Hola amigos, aquí estamos partiendo de Lourenzá, desde el Monasterio de San Salvador, con su iglesia de Santa María, que nos sorprendió en la visita de la jornada anterior. Salimos de la localidad rápidamente, tomando una calle de tierra dirección oeste, que se ve embutida entre muros de piedra primero, para luego hacerlo por la arboleda. Estos primeros pasos desembocan a la espalda de un cementerio, justo donde advertimos una señal con la distancia de 8 kilómetros a la localidad de relevancia del día, Mondoñedo. La mañana nos ha salido algo perezosa, con capas de niebla que nos dejarán con el misterio de saber que se esconde más allá de unos 100 o 200 metros a la redonda, sobre todo cuando los horizontes están libres de vegetación. Por su parte, estas sábanas de partículas de agua buscan su espacio entre la arboleda, dando a los bosques un aspecto embriagador. Todo se difumina y parece que adelante ya no hay nada más por recorrer, y que detrás, lo que recorrimos ya no existe. La niebla te da esa sensación de estar en ningún sitio. Pero bueno, os voy a colocar donde nos encontramos. Estamos remontando el Valle del Rego de Arrocho, por una pista forestal que no tardará mucho en llegar a su aldea homónima, que envuelta en esta atmósfera, presenta un aspecto fantasmagórico. Se dice que por estas tierras se libró una violenta batalla contra las tropas invasoras napoleónicas allá por el año 1809, una dura contienda que ni siquiera la niebla puede ocultar de la memoria histórica. Sí consigue, en cambio, esconder la autovía A8, que aparece por sorpresa sobre nuestras cabezas, y la carretera nacional 634, que flanqueamos jalonados por pequeños acebos habitados por patios de vecinos arácnidos. Continuaremos paralelos a la pista nacional descendiendo al lugar de Grové, donde la campiña sigue regalándonos imágenes espectrales. En este pequeño núcleo de casa se emplaza la Capilla de Guadalupe, templo levantado a principios del siglo XVIII, que posteriormente, a inicios del XX, sufrió una restauración. También aquí hemos pasado del Concello de Lubrenza al de Mondoñedo, cuyos primeros tramos a modo de tobogán los dirigen hacia su velado cementerio municipal. Vamos dejando atrás esta infraestructura, al tiempo que nos incorporamos en una pequeña corredora descendente, hasta que las señales nos hacen mirar al sur unos 90 grados. Luego, un corto pero exigente repecho nos va aproximando al lugar de San Pedro. Entre estos edificios cuenta con una capilla homónima, cuyos orígenes son del siglo XVI, aunque su aspecto actual denota claras reformas posteriores. La planta de una sola nave es sobre en ornamentos exteriores, donde resalta su fachada occidental con detalles a modo de pilares y su espadaña barroca. El ascenso progresa unos metros más por las faldas occidentales del monte Padornelo, que dispone de una fuente descansadera entre sus filas para hacerlo más llevadero, en caso necesario. Luego, nos adentramos en otra senda encantada por la niebla, al cobijo de castaños y eucaliptos. Uno de esos momentos que crea magia en el camino. Este tramo realiza un descenso que nos hará atravesar el lugar de Orreguengo, un pequeño núcleo de casas que resiste al paso del tiempo y que nos introduce las primeras vistas al valle de los regos de baliñadares y de cesuras. Las cumbres de la Serrada Toshiza se asoman con timidez entre la máscara blanquecina que mantiene el suspense del enclave. Pero mientras el entorno se despeja, el camino nos mantiene entretenidos dirigiéndonos por un nuevo hiperacendero tramongoscado. Por aquí llegaremos a Sampallo, otro lugar con arquitectura cargada de autenticidad y por el que ya se empiezan a correr las cortinas del paisaje. No hay duda de que la capilla de Sampallo, que aquí se planta, goza de magníficas estampas. Este templo de planta rectangular contiene un retablo del siglo XVI que exhibe diferentes imágenes barrocas, entre ellas la de Sampelayo. Descendemos por las calles de este lugar para abandonarlo definitivamente e incorporarnos a la carretera nacional 634 rumbo a Mondoñedo. Entramos en los dominios de esta icónica urbe por su barrio de San Lázaro. Por el histórico puente homónimo que cruza el riego de Baleñadares. Esta estructura de dos arcos fue construida en el siglo XVIII, aunque hay referencias de unas obras realizadas en un puente anterior del siglo XVII. La parte central del puente lo preside en dos blasones. De un lado, el escudo de armas de la ciudad de Mondoñedo y de otro lado, el correspondiente a un obispo, fray Antonio Sarmiento de Sotomayor. Varios metros más tarde, damos con el pazo de Cayón, que nos sorprende con sus puertas abiertas y un amable propietario que nos invita a contemplar los frutos de su fértil huerta. Decir que en la Edad Media existía en estos terrenos un hospital que cuidaba de los leprosos, hasta que en el siglo XVIII se convirtió en una fábrica de lienzos textiles. Continuamos la marcha incorporándonos a la calle San Antonio en la que podemos advertir, por un lado, el cruceiro de San Lázaro, del siglo XIX y con más de cuatro metros de altura. Y por otro lado, las cúpulas de las torres de la Catedral Basílica de Mondoñedo, hacia donde nos dirigimos. También se deja ver otro templo de interés, la Iglesia de Santiago, construido entre finales del siglo XIX y principios del XX. El pasar por Mondoñedo, a inicios de su segundo fin de semana de agosto, significa que la ciudad comienza a engalanarse con los atrezos correspondientes a su fiesta del mercado medieval. Tanto las calles principales como la plaza de la Catedral, a la que enseguida llegaremos, se vestirán con multitud de puestos de artesanos en los que degustar gastronomía y disfrutar de algunas demostraciones de oficios tradicionales. Este casco histórico, junto con la Catedral Basílica de la Asunción, fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1985. Los orígenes del templo son del siglo XIII, aunque posteriormente se le realizaron modificaciones, como las torres de la fachada principal, que son del siglo XVIII, siendo la del reloj medio metro más alta que su compañera. Los tres arcos ojivales del exterior corresponden a las tres naves que componen el interior. El central lo preside un rosetón de vidrieras policromadas del siglo XIII y bajo el mismo se conserva la portada románica original, aunque la pintura al fresco de su tímpano es barroca, del siglo XVIII, protagonizada por la Inmaculada Concepción. Sostienen las tres arquivoltas de estos arcos columnas con capiteles de diferentes motivos decorativos. A los lados de la portada se adornan ventanales con las figuras de San Lorenzo y San Jerónimo. El cuerpo central se corona con un frontón rematado con la talla de San Rosendo, personaje de gran relevancia en el siglo X que llegó a ser obispo de Mondoñedo. En el interior no nos dejan tomar vídeos, pero sí algunas fotos. Las bóvedas de las naves son de crucería, la central bajo cánones de estilo románico, y las laterales y crucero siguiendo los arcos ojivales del gótico. Sorprende el retablo rococó de la capilla mayor y las pinturas murales de su bóveda junto a las que le siguen en la del transepto. Por su parte, de estilo gótico también, son las sillas del coro y las pinturas que aparecen debajo de los órganos que representan escenas de la vida de San Pedro o la degollación de los niños inocentes. La cabecera del templo se completa con una girola que exhibe capillas dedicadas a diferentes protagonistas, como a Lecceomo, a la Inmaculada, al Cristo de la Buena Muerte o San Francisco de Asís. Finalmente visitamos el claustro del siglo XVII, conformado por una sola planta con arcos de medio punto sostenidos por columnas dóricas. En el centro del patio se alza un cruceiro del siglo XV. Lastimosamente no podemos dedicar más tiempo a esta villa que empieza a vestirse de medievo y salimos de ella buscando primero la Rúa da Fonte, donde se ubica la Fonte Bella, hito construido en el siglo XVI. Luego tomamos la Rúa Rigueira para salir definitivamente de Mondoñedo y tomar el camino complementario, más largo, aunque algo menos exigente que el oficial. La localidad mindoniense, una de las siete capitales del antiguo Reino de Galicia hasta las reformas del siglo XIX, va quedando bajo nuestra mirada conforme iniciamos un zigzagueante ascenso por las estribaciones nororientales del Monte Coronado por el Cerro a Fragado Rey. Este intervalo de nueve kilómetros de asfalto tiene un fuerte repecho inicial antes del lugar de Barbeitas. Terminado este repecho, nos llama la atención una especie de templete con hornacina adosado a una casa. Antaño había aquí colocado un Cristo crucificado y en la inscripción inferior se animaba a los fieles a rezar a la talla para conseguir 40 días de indulgencias. En nuestro caso es el propio perfil el que se muestra indulgente, dándonos algo de descanso suavizando la pendiente. El camino continúa por asfalto abriendo las vistas al valle recorrido por el riego de Baleñadares donde apreciamos como algunos propietarios aprovechan las fértiles pendientes para pastos y cultivos. Siguiendo la pista al frente nos esperan las viviendas del lugar de Mariz pequeña población que conserva viviendas tradicionales con tejados de pizarra. Una de estas casas es la conocida o bisonte de Mariz propiedad de un artista que abre sus puertas a los visitantes bajo donativo o aportación voluntaria. Poco después encontramos una fuente que valoramos como un tesoro pues el calor empieza a apretar. Un manantial de agua que ya se conocía en el siglo XIII y que ha sufrido numerosas restauraciones a lo largo del tiempo. Tras ir dejando atrás las casas de Mariz nos iremos acercando al siguiente lugar Pahadín donde las estampas al valle van creciendo en belleza. Sobre estas líneas en la otra arilla de Bariñadares la aldea de Supena situada en las faldas del monte Afraga d'Argomoso. Reanudamos la marcha encarando un pequeño repecho que afortunadamente discurre al cobijo de la arboleda. Después echamos la vista ladera abajo para ver los tejados de Acasabella lugar en el que se encuentra el albergue de peregrinos de Opilar. Llegamos a estar un poco más fundidos de fuerzas y esto hubiera sido una buena opción de alojamiento porque todavía nos queda lo más duro. Esta parte es jodida. Asfalto, sol. Transitamos ahora a la ladera del monte de San Vicente aferrándonos a las sombras cuando éstas coinciden en nuestro trazado y esperando a encontrar un buen lugar donde realizar el almuerzo. Por aquí nos sorprende la capilla de San Vicente de Trigás, un templo del que se tienen referencias documentales del siglo XI. Aunque el templo que vemos hoy es una obra del siglo XVI. Del exterior se aprecia una estructura de nave rectangular coronada por una sencilla espadaña. Del interior solo podemos observar su entrada porticada. Pero no se ve nada. Al dejar atrás la capilla sentimos la presencia del riego docoto. Un caudal que de no correr por una vertiente tan inaccesible bien podría habernos servido de área de descanso y habituallamiento. Aprovecharemos un pequeño espacio que nos deja el arcén natural para realizar el almuerzo. Hoy comemos junto a nuestro amigo el mojón unas deliciosas empanadas que nos agenciamos en Mondoñedo. Hacemos lo que podemos. Reanudamos la marcha para afrontar el final de esta subida que nos espera con la inclinación más dura. Que la encontraremos en las rampas que afrontan el Alto de la Sexta. Mientras llega ese momento seguimos disfrutando de las vistas al valle con los montes de Arrocha, Penelíñas y Dafarrapa al sur coronados por un parque eólico. Al oeste el núcleo de Lousada que nos obsequia con un escenario agrícola y ganadero cargado de autenticidad. El lugar se ubica prácticamente al final de este valle ya que más allá se interpone el cordel de monte que tendremos que superar. Hecho que ya ha conseguido por cierto la autovía A8 allí en la cima de los montes de Arrocha. Antes de iniciar el duro ascenso debemos cruzar al otro lado del valle fluvial. Para ello salimos de la usada por una pista de tierra en descenso hasta cruzar el caudal del Rego da Pedra uno de los afluentes del Baleñadares. Nada más pasar al otro lado nos sorprende el alto piso de un antiguo horno de cal de mediados del siglo XX. Llama la atención el lugar de construcción pues será un sitio muy escarpado para atraer la piedra caliza. Relacionado con este horno se observan otras edificaciones como lo que parecen ser los restos de un puente por el que podrían transportar el material. El trazado zigzaguea por el terreno para hacer la pendiente algo más llevadera con inclinaciones de hasta el 14% de desnivel. Exigencia compensada con naturaleza. Castaño, robles y lechos nos acompañan hacia la salida de la frondosidad donde ya podemos obtener unas vistas parciales del valle que acabamos de recorrer. Poco a poco los molinos del parque eólico empiezan a ponerse a nuestra altura y cuando al fin damos con las infraestructuras de la autovía 8 entendemos que lo más duro del ascenso al alto de Asesta ha concluido. A continuación cruzamos una vía de servicio para incorporarnos a otro carril de tierra que prolonga la subida. Esta pista llega al lugar de Asesta donde cruzamos la nacional 634 para caminar luego por una carretera vecinal. El sol aquí vuelve a pegar. Podéis dar cuenta de ello en estos miembros vacunos que aprovechan la sombra de un árbol como protección. En el sitio de Gontán de arriba el asfalto se torna tierra para dirigirnos por el valle que conforma el riego de Auteiro. Unos metros que dan un pequeño descanso a nuestras piernas ya que el perfil se muestra más generoso. Lo que es insufrible es el castigo del sol algo que no habíamos calculado bien y que hizo agotar nuestras existencias de agua. Sin embargo en el lugar de Casanova esta tendencia sufridora va a cambiar. Solo nos restan tres kilómetros para culminar la etapa y buena parte de su trazado lo afrontaremos en sentido descendente por un bonito entorno de campiña. Aquí la agricultura y la ganadería nos dan pistas evidentes como ejes del motor económico de Abadín con sello en el que nos encontramos ahora. Gran parte de las parcelas que nos rodean están dedicadas a los pastos de los que numerosas vacas sacarán provecho. Son extensiones mayoritariamente gestionadas por familias capaces de competir en el mercado de la leche y la carne. Las especies ganaderas que más advertimos son la vaca frisona y la rubia gallega esta última más orientada a la producción cárnica. En otras parcelas en cambio se cobijan animales domésticos más amigables deseosos de atenciones. Tras dejar atrás los pequeños núcleos de casas de ascorgas y hostitos llegamos al lugar de Guntán que recorreremos por su arteria principal la carretera Lupe 0101. Aquí se emplaza la capilla de la Virgen de Fátima construida a mediados del siglo XX aunque con reformas a inicios del presente. Algo más abajo tras cruzar el río Anjo se planta este cruceiro cuyos extremos de la cruz terminan en flor. Para finalizar salimos de Guntán por la Lupe 0101 y recorremos la escasa distancia que nos separa de la villa de Abadín por un acerado muy jacobeo. Lo dejamos aquí amigos antes de llegar al alojamiento pararemos urgentemente a comprar agua en esta tienda. La etapa de hoy nos ha dejado literalmente secos. Hasta la próxima.